En mi tierra todes, sienta todes, chance y alegría En mi tierra todes, sienta todes, chance y alegría Les sacan peluna calva, mamá y... ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte! ¡Un, dos... ¡Nos fuimos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Galicia! ¡No juzgan a los rabia! ¡No juzgan a los rabia! ¡Eh, eh, eh! ¡Chaca! ¡Viva la guatina! ¡No juzgan a las mujeres de la izquierda! ¡No juzgan a las mujeres de la izquierda!